La voz del pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos ya hoy en el segundo domingo de cuaresma, este camino que la Iglesia nos propone para vivir de manera especial la conversión y así prepararnos a vivir la Pascua del Señor, la resurrección de Jesucristo. Comparto con ustedes el Evangelio de hoy que está tomado de San Lucas en el capítulo 9, versículos 28 a 36. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a comenzar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decir. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oír la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor Nos encontramos, queridos hermanos y hermanas, con este relato de la transfiguración de Jesús. Es lo que acabamos de escuchar. Y quisiera compartir dos elementos de este relato de la transfiguración. Lo primero que aparece es Jesús en oración. La oración. Y evidentemente, cuando hablamos de la oración, Jesús en oración se transfiguró. Y evidentemente es que la oración perseverante nos lleva siempre a una transformación permanente. Pero también la oración perseverante nos da la fuerza para poder resistir al mal. Y para poder resistir a las dificultades de la vida. Pero también la oración nos ayuda a reconocer que somos hijos de Dios y amados por Él. La oración en nuestra vida es fundamental para podernos fortalecer, caminar con Jesús y revelar su rostro. Pero según la idea que comparto del texto bíblico, se oyó una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es la invitación que nos hace en este tiempo de cuaresma la iglesia a saber escuchar a Jesús. Y como lo escuchamos, de muchas maneras. Pero quizás quisiera dejarle tres actitudes por medio de las cuales escuchamos a Jesús. Lo escuchamos naturalmente en la oración. Cuando nosotros en nuestro interior, allí en nuestro aposento, como dice la palabra de Dios, entramos en comunicación con Él. Allí, en eso, vamos escuchando lo que Dios quiere de nuestra vida. Pero también escuchamos a Dios cuando leemos la palabra de Dios. Por eso decimos palabra de Dios. Esa palabra que ilumina. Como dice el Salmo, es lámpara para nuestros pasos. Cuando abrimos nuestro corazón y escuchamos la palabra, esa palabra va transformando nuestra existencia. Y en tercer lugar, escuchamos su palabra en el hermano. Cuando nosotros vemos en el hermano la misma presencia de Jesús que nos interroga, ahí hay también la posibilidad de escuchar a Jesús. Lo escuchamos en el hermano, en el pobre, en el que está desamparado. Por eso, el sentido que tienen las obras de misericordia. Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo en la cárcel y se preocuparon por mí. Vengan ahora a gozar del reino que les tengo preparado. Ver en el hermano a Jesús, Porque Jesús se identifica con el que sufre. Todo lo que hagan a uno de mis hermanos, a mí me lo hace. Queridos hermanos, sigamos viviendo este tiempo de la cuaresma como tiempo de conversión, como tiempo de escucha de la palabra y como tiempo también de acoger al hermano en su necesidad. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.